Tú serás mía y los hay Lo sabe, lo sabe, serás mía y los hay Ya lo sabe, serás mía y los hay Lo sabe, tiene el corazón bloqueado pero aquí tengo la clave Y serás mía y los hay Ya lo sabe, serás mía y lo sabe, ya lo sabe Tiene el corazón bloqueado pero aquí tengo la clave Voy a amarte como a mala music Darte besos en la boca y el pussy Quitarte las prendas estussy Yendo pa'l piso con flu de guatusi Mis besos son vali, disparo en tus labios como si fuera una uzi No me dicen nada, no sé lo que pasa Por eso seguimos la movie Tú serás mía Voy a quitar el miedo que tú tenías Soy calcio así que confía, bebé Voy a darte todo lo que tú querías Mucho amor y mucho sexo todos los días Y el corazón bloqueado pero yo tengo aquí la llave Ella es mi spray y yo soy su jarabe Vamos a despejar lo que en tu mente no cabe Fumándome un lón acariciándote suave Yo sé que de mí serás y de mí te enamorarás Yo como un loco pidiéndote más No eres artista pero soy tu fan Te beso entera yo con el afán Te beso entera yo con el afán De verte desnuda como a Iba la veía Dan Tú serás mía y lo sabe Lo sabe, será mía y lo sabe Ya lo sabe, será mía y lo sabe Lo sabe Tiene el corazón bloqueado pero aquí tengo la clave Tú será mía y lo sabe, lo sabe Será mía y lo sabe Ya lo sabe, será mía y lo sabe Lo sabe Tiene el corazón bloqueado pero aquí tengo la clave Tú eres lo que yo esperaba Si vamos lento, el lento sacaba A tu WhatsApp te envié emoji con baba Recordando el sueño en que sobre mí tú estabas Y yo contra mi cuerpo con fuerza te abretaba Qué rico, sentí la presión de tu crico Sé que en la cama hablara diría Cabrones que no me lo explico Se encendió la cama en fuego Enterriza, beso, abrazo, empezo este juego Enterriza, beso, empezo este juego En que dice somos amigos Pero a ti me entrego Pero a ti me entrego Pero a ti me entrego Será mía y lo sabe Será mía y lo sabe Será mía y lo sabe Tiene el corazón bloqueado Pero aquí tengo la clave Tú serás mía y lo sabe Lo sabe Será mía y lo sabe Ya lo sabe Será mía y lo sabe Lo sabe Tiene el corazón bloqueado Pero aquí tengo la clave Será mía y lo sabe Será mía y lo sabe Será mía y lo sabe Ya lo sabe Será mía y lo sabe Será mía y lo sabe Lo sabe Tiene el corazón bloqueado Pero aquí tengo la clave Tiene el corazón bloqueado Pero aquí tengo la clave Tiene el corazón bloqueado